A esta hora vamos a conversar un poco más y a conocer un tanto de los procedimientos, de los procesos de compra de los alimentos del programa Cali Warma, este programa nacional de alimentación escolar que tiene a cargo el Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social, MIRIS. Estamos ya en comunicación con la directora ejecutiva de Cali Warma, del MIRIS, María Jón Guerrero, a quien le damos la cordial bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, Cindy. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todas las personas de Ciudad, quienes vienen escuchando y son oyentes de tu programa, ¿no? En Radio Cultura y Valencia. El programa Cali Warma, sin duda, es un programa bastante importante, si se puede considerar en cuanto a la asistencia de alimentación para los escolares. Una de las informaciones que se quiere dar a conocer es la ampliación para la presentación de postores en este proceso de compra 2015. Por favor, coméntenos mayores detalles. Sí, Cindy. El programa Cali Warma, el 22 de diciembre, lanzó el proceso de compra. Este proceso de compra en el camino ha venido requiriendo mucha información de parte de todos los postores que se están interesando en participar con el programa para el servicio alimentario. Hemos ampliado una semana más. Este 26 de enero ya estamos recibiendo las propuestas técnicas y económicas de todos los postores. Estamos nosotros con la seguridad de la mayor participación en este proceso, que justamente es para atender a más de 3.000.000 niñas y niñas a nivel nacional, con una inversión de 1.200 millones de soles. Pero justamente para Piura, nuestra programación en atención es atender a 193.879 niñas y niños, con una transferencia total de 72.347.972 soles, y que esperamos que todos los postores de Piura puedan acompañarnos en este proceso para iniciar el año escolar atendiendo a todos nuestros niños de Piura. El procedimiento para participar de esta adquisición de productos para el Cali Warma, porque entendemos que el programa, si bien el objetivo principal es el abastecimiento, perdón, asistencia a los niños y niñas escolares, también es el tema de dar esa oportunidad a los pequeños empresarios y empresarias del país, y en el caso puntual aquí en Piura. ¿Cómo acceder a esta participación? Mira, desde el día del lanzamiento, que fue el 22 de diciembre, el programa en su página web es www.aliguarma.gov.pe, en el enlace del proceso de compra 2015, tiene toda la información que corresponde para que tanto proveedores, personas naturales o jurídicas que cumplan los requisitos para ser postores, cuentan con toda la información necesaria para que ellos puedan postular. Sí que puedo comentar, las nuevas propuestas que estamos haciendo en este proceso 2015, podemos decirte que hay una supervisión muy intensa, que inicia con una supervisión inicial en plantas y almacenes antes de que se inicie la adjudicación con el postor. Vamos a hacer un acompañamiento muy cercano con los supervisores y monitores de gestión local, para la supervisión muy estricta del cumplimiento de lo que tengan que hacer los postores para la entrega de los alimentos, con todas las garantías posibles. Adicionalmente, también estamos capacitando a todos los actores que van a participar en este proceso de compras, tanto a los comités de compras como a los comités de alimentación escolar, que son parte muy importante porque comprenden a los padres de familia, quienes preparan los alimentos. También estamos promocionando las compras a productores locales para incentivar también el movimiento de la economía local, porque como comprenderás, la transferencia de 72.346.000 soles para Piura es un recurso, son muy fuertes para la compra solamente de alimentos en la zona, para atender a estos niños y niñas de Piura. Y además también estamos incorporando que los proveedores puedan presentar productos en el justo, en la ejecución contractual, para evitar que en algún momento puedan suspenderse. Justo partía nuestra siguiente interrogante, ¿hay una real supervisión? Sí, justo partía nuestra siguiente interrogante, ¿nos escucha María Jón? Para garantizar la alimentación todos los días del año escolar. María Jón, justo partía nuestra siguiente interrogante en el tema de, ¿hay una real supervisión estricta, como lo menciona, en cuanto a la selección? Porque en muchos de los casos que se han presentado a nivel nacional y Piura no ha sido la excepción es el postor termina no cumpliendo o el ganador de esta adquisición de producto no cumple finalmente con abastecer. Y esto va generando el retraso en la entrega de alimentos para los alumnos beneficiarios del programa Cali Warma. ¿Cómo se va a garantizar ello? Porque en Piura el año pasado se registró también, punto, aparte de esto, que no hubieron postores, no se presentaron para la zona de la sierra. Para Yayabaca y Huancabamba, que son zonas de pobreza y pobreza extrema en Piura, recibieron alimentos recién a partir de junio, julio. Sí, lo que pasa es que ahora en las bases y en el manual de compras, que son instrumentos muy importantes para este proceso, se están estableciendo reglas muy claras en las cuales se está dando al postor la oportunidad de que ellos puedan plantearnos o presentarnos productos que existen en el mercado que cumplan con las características que nosotros necesitamos. No solamente es uno, sino va a haber una gama de alimentos, o sea, le entregamos a ellos la oportunidad que ellos mismos nos planteen en el transcurso de la propia ejecución del proceso. Alimentos que cumplan con todas las condiciones que se requieren para ser entregados a los niños. Adicionalmente, como tú comentabas, también han habido postores que no han cumplido en el año 2014 con nosotros. A ellos se les está limitando su ingreso porque estamos estableciendo que personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente o con inadimitación temporaria o permanente no podrán participar en estos procesos de compra. De otro lado, igualmente estamos estableciendo puntajes negativos a aquellas empresas o personas naturales que han estado con nosotros y que hayan incumplido o hayan puesto en peligro la salud de nuestros niños. Son reglas muy claras que estamos estableciendo. Ahí hemos estado también con reuniones, con empresas, gremios que han estado muy interesados en participar. Son nuevos postores que tienen muchas ganas de entrar con nosotros a entregar estos ensayunos a nuestros niños. Esperemos contar con todos ellos. Hemos trabajado con la Cámara de Comercio. Estamos en un permanente capacitación y convocatoria de talleres informativos a todas estas personas que quieren participar. Bien. Vamos a estar sin duda en un próximo contacto para seguir ampliando. Entonces, las palabras finales que quiera compartir María Jón a través de Radio Cutivalú para sobre todo los pequeños empresarios que busquen participar de este proceso, de esta convocatoria de compra. Sí, les pido que tengan toda la confianza en el programa, tanto a los padres de familia y a los postores que van a estar acompañándonos este año. Este lunes reciben las propuestas económicas y técnicas para poder participar. Les recordamos que son más de 1.200 millones de soles a nivel nacional que van a atender, que nos va a permitir atender a más de 3 millones de niños y niñas. Y específicamente en Piura vamos a atender a 193.879.000 niños con una inversión de 72 millones. Por ello, les pido, por favor, acompáñennos y participen este día lunes presentando sus propuestas técnicas económicas. Sé que hay muchos postores muy profesionales, muy capacitados para poder acompañarnos. Muchísimas gracias. Sí, hay un plan B en caso no se presenten postores en algunas zonas. Sí, por supuesto. Nuestras bases establecen que en caso de que no, en este primer proceso de compras que estamos lanzando, que estoy segura va a ser un éxito, de todas maneras el plan B hay propuestas o cronogramas muy cortos en las cuales nosotros en máximo nueve días estamos volviendo a lanzar un proceso muy corto, específico para aquellos hay que no se logren adjudicar, justamente para garantizar que de repente en otras zonas puedan participar postores que tengan esa capacidad de hacerlo. Bueno, esperemos que se tengan también otros planes para atender, porque, y no se repita lo del año pasado. Muchas gracias, María Jón Guerrero, directora ejecutiva del Programa Nacional de Cali Warma, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por compartir estas declaraciones con Radio Cutíbalo. Buen día. Buen día y muchísimas gracias del Programa Cali Warma para todos tus oyentes. Gracias. 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 Gracias.